hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal yo soy Nelson Parra y hoy vengo a prepararles una receta que ya había preparado en mi canal bueno les cuento yo comencé mi canal hace cuatro meses aproximadamente y en una de las recetas que subí subí una receta de torta fría que curiosamente ha tenido muchas vistas y las personas han mirado mucho han dado mucho me gusta y he recibido hasta críticas sobre esa receta bueno esa receta la preparé en un momento que teníamos ganas de comer torta fría que en mi casa pero no teníamos muchos implementos de cocina y bueno tenía una taza donde compré unos helados y pensé en hacerla ahí para que quedara de estilo helado y bueno quedó demasiado deliciosa esa torta fría pero yo tenía problemas con mi teléfono y yo estaba grabando en mi teléfono y el teléfono se le llenaba la memoria y me cortaba los vídeos entonces tenía que borrar memoria y volver a comenzar a grabar entonces no les pude mostrar cómo quedó el resultado de la torta fría pero esta vez les traigo otra vez el vídeo de la torta fría esta vez la hago más grande en un molde más grande y también les voy a mostrar el resultado de cómo quedó a esta vez va a quedar un poquito mejor van a aprender a hacerlo y bueno aquí les traigo el resultado de la torta fría miren cómo queda y está muy deliciosa tiene las capas de vainilla y chocolate y las capas de galleta maría aquí está la galleta maría arriba y está muy deliciosa les voy a dar una probadita por ustedes miren cómo se ve esto es tan delicioso muy bueno les invito a que lo hagan es muy sencillo no tiene mucha ciencia y bueno espero que todos aquí les guste y este vídeo también lo vean muchas personas estoy redimiendo me de ese vídeo que grabé un beso gracias por seguirme y aquí va el vídeo para que hagan la torta fría especial bueno mis amigos vamos a utilizar estos ingredientes 3 cajas de pudín del sabor que ustedes más les guste un litro y medio de leche vamos a utilizar galletas maría y para preparar el pudín vamos a seguir las instrucciones de la caja colocamos a hervir la leche y le agregamos el pudín y lo batimos hasta que les pese aquí están los dos preparados tanto el de vainilla como el de chocolate y vamos a utilizar un molde cualquier molde de su preferencia en este caso yo voy a usar un molde redondo para tortas y vamos a reservar un poco de leche para sumergir las galletas es simple si sólo sumergimos las galletas en leche colocamos una una cubriendo todo el molde noten que yo cubro toda la base y este trato de que se cura bien para que no pase tanto líquido para abajo del molde utilice las galletas que sean necesarias para cubrir el molde eso también depende del tamaño del molde que ustedes vayan a utilizar la sumergimos en calle en leche porque eso va a evitar que en la galleta flote cuando le coloquemos el pudín porque si están secas ella van a querer salir a la superficie en cambio la leche le hará ese peso que ella necesita para mantenerse en la base bueno aquí le estoy colocando la primera capa de pudín voy a comenzar con el pudín de vainilla es muy delicioso y le va a dar ese colorcito bonito amarillo del pudín de vainilla y voy a utilizar otro tipo de galletas de vainilla es igual parecido a la galleta maría pero es de otra figura para distinguir el chocolate aunque eso no se va a ver pero es algo que quise hacer porque la galleta es distinta y es muy linda la galleta y 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 luego de que coloquemos la siguiente capa de galletas vamos a colocar el otro sabor de pudín en este caso yo escogí chocolate ustedes pueden escoger el sabor que ustedes más les guste pueden escoger fresa hay muchos sabores de que pudieran en los supermercados así que ustedes con lo pongan lo a su imaginación aquí voy a cortar un poquito el vídeo yo les ya les mostré cómo se colocan las galletas y voy a adelantar un poco para que ustedes vean cómo va a quedar el resultado final yo coloque una decoración encima para que sepan que por dentro del pudín hay galletas y quedó muy linda ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran si quieren agregarle chispas de chocolate le agrega en este momento yo no tenía así que me dieron muchas ganas de agregarse y luego de dos horas en la nevera o depende de cómo enfriar su nevera si queda el pudín y queda muy delicioso les voy a mostrar esta vez y luego voy a mostrar el resultado final y les digo esto quedó demasiado hermoso y demasiado delicioso a mi esposo les gusta agregarle leche condensada a mí me gusta así tal cual ese es justo que de cada quien y bueno este grandísimo pedazo me lo voy a comer yo así que ya van a ver cómo es el resultado final bueno aquí está miren cómo quedan esas capas entre el mantecado y el chocolate y las galletas queda uy demasiado delicioso les invito por favor que lo hagan no olviden suscribirse a mi canal y que por favor le den like espero que éste también se haga con muchas vistas como se hizo el otro y les agradezco a todos por sus comentarios y les agradezco a todos por haberse suscrito a mi canal si no lo has hecho todavía por favor suscríbete suscríbete ahí está la campanita de notificaciones también activa la para cuando agregue más vídeos a mi canal un beso y y y y y y